Una historia antigua, pero no por eso menos vigente. Al final del caserón relegado el patio estaba. Largo rato allí pasaba bajo las sombras del parrón, jugando con emoción con mi amigo y mis hermanas. Bajo la atenta mirada de un gran vino desramado, que desde el sitio del lado, imponente, imponente se asomaba. Aquel viejo vino, fijó domicilio un día perdido, ayer de mi casa, en un olvidado terreno baldío de mudos sonidos, del que erguido se alzaba. Tal vez la costumbre me unió a su figura, de antigua factura larga y desgarbada, que desde la altura velaba mis juegos, en los días buenos, que formaron mi infancia. Aquel viejo vino, sereno, gigante, gentil habitante, algo ausente de ramas. Eterno cobijo de aves pasajeras, en locas carreras, en busca de alas. Fue un mudo testigo del cambio sufrido, en el rostro escondido del cordial barrio mar. Donde transcurrieron mis pasos primeros, y en la adolescencia, amorosas jornadas. De pronto su vida, se desvaneció, cuando el hombre llegó irreverente homicida. Y así el viejo pino de la altura cayó, con su mudo dolor, abusando a una herida. El gentil habitante recostado quedó, intentando un adiós con la vista hacia arriba. Cuando el sol en lo alto, se empezaba a extinguir, anunciando entre llantos, que la tarde se iba. Cuánto nos pena, la palabra Dios, que cruel condena, puede ser la distancia. Aquel viejo pino, quizás a donde marchó, y con él se fue, parte de mi infancia. ¡Gracias! ¡Gracias!